¿Cómo andas? Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, este día es lunes. Fin de semana redondito. Contento porque ganaron los dos equipos tucumán. Hace positivo, sí. Hace rato que no se daba. Hace rato que no se daba. Hace rato que no se daba. Bueno, por el lado de Atlético, ¿qué era lo que estaba faltando? Por supuesto. Porque San Martín venía ganando, pero que en el fin de semana ganen ambos equipos hace rato que no se daba. Ah, y de la forma también. Y de la forma. De la forma. Los dos convirtiendo tres goles. Sí. Bueno, Atlético sufriendo más que San Martín, por supuesto, pero los dos con saldos positivos. Seguro. Me parece que más cuestiones positivas para destacar en los dos equipos, ¿no? Bueno, San Martín principalmente, me parece, jugó el mejor partido. Sí. Del año fue muy superior. Y por el lado de Atlético necesitaba ganar, por lo menos. Terminó ganando. Necesaria la victoria. Dando vuelta un partido. Creo que hay más cuestiones positivas que negativas. Como dice el amigo Chino Villalba, triunfo justo y necesario, como dice el Chino. Sí, sí, totalmente. Así que los dos han ganado. Así que es un buen fin de semana para los equipos humanos en este comienzo. Semana completa esta. Venimos de una semana. Claro. Claro. Esta semana completa de trabajo. Ahí está el señor Pablo Apaz en la operación técnica. Toda la puesta al aire con Sebastián Vallejos. Me gusta este tiempo, Lucho. Las temperaturas. Sí, es frío. Estaba cansado del calor. Estaba cansado del calor. Señor Martín Datelis, como siempre, acá presente. Ordenando, coordinando todo en la producción general del señor Julio Rubino. Así que bueno, estamos para... Vamos, un saludo a JR. Se va recuperando. Se va recuperando. De a poquito. Hoy traje, Lucho, a ti. Traje regalos de nuevo. ¿Sí? Otra vez. Claro, otra vez, sí. Bueno. Ya durante el programa también estaremos desarrollando, porque en las semanas anteriores se estuvo sorteando un voucher de una orden de compra de 20.000 pesos de autoservicio capo. Había una consigna. La gente tiene que mandar WhatsApp respondiendo a la consigna. Ya estaban participando. Se estuvo sorteando. Ya está reclamado el premio. Todavía quedan dos. Ah, dos. Bueno. Todavía quedan dos. Hoy arrancaremos con el segundo. Se estará sorteando este miércoles y quedará también el tercero para la gente que no pueda ganar. Pero sí, participar obviamente, porque los tres son iguales. Son vouchers de una orden de compra de 20.000 pesos de autoservicio capo. Perfecto. Lindo. Lindo. Arrancar así me gusta. Me gusta con buenas noticias. Así que bueno. Y arranquemos hablando por San Martín, que fue el primero que se presentó el fin de semana. Santi decía, lo comentó Eric, lo relató el chino Villalba. Uno de los mejores partidos de San Martín. Muy superior a su rival. Final, termina simplificando todo el equipo santo quizás en el primer tiempo. A partir del gol de Arias creo que ya comienza a simplificar el partido. Muchas cosas positivas. Además, en la categoría, vos ves la tabla de posiciones, están todos muy parejos, muy igualados. Entonces, tener esta doble localía y aprovecharla de la forma que lo hizo San Martín también es muy positivo. Ante un Arsenal muy joven. También. Yo creo que solamente, lo decía Facu en la transmisión, solamente Nico Domingo, el único en superar los 30 años. Claro, pero más grande que el técnico. Ni siquiera el técnico. Entonces, y a un plantel tan joven le terminó ganando en intensidad. Bueno, hubo cambios por bajas, por lesiones. Yo creo que el ingreso de Molinas le jugó muy a favor a San Martín. No digo que sea mejor o peor que Hernández porque siento que son jugadores distintos y aportaron cosas distintas, pero sí creo que fue clave para el desarrollo del partido. Bueno, un jugador que venía entrando bien en los segundos tiempos. Claro, pero ya venía ingresando. Ingresando bien. Siempre que entraba cambiaba algunas cosas de tres cortos de cancha hacia adelante. Y bueno, esta vez tuve la oportunidad y no la desaprovechó. No la desaprovechó. Creo que en general, los 11 jugaron un buen partido. Creo que no hubo ninguno que haya desentonado. Por lo menos muy parejo. Sí. En rendimiento. Entonces, muchas cosas positivas a destacar. El tándem por la derecha a mí no me convence todavía del todo. Bettini y Fedele. Bettini y Fedele. O sea, que Bettini... Ojo, no estoy diciendo que estén jugando mal, pero por ahí me parece que es... Pueden dar más. Lo que más se puede... Se reclama más porque uno dice Bettini, puede dar un poquito más. Porque después el tándem por izquierda anda muy bien con, bueno, Vanegas en general siempre rinde muy bien. Cuevas ahora jugando más suelto, más libre. Bueno, Junior Arias que por ahí decíamos que por ahí lo veíamos muy poco, muy solo, perdón. Bien, ahora sí lo vemos, el otro día lo vimos mucho más metido en el juego, más asistido. Bueno, terminó convirtiendo dos goles, justamente, ¿no? Pero... Buen definidor. Buen definidor. Buen definidor. Buen definidor. Goleador. Está ubicado. Siempre bien ubicado. Me parece que necesitaba también estos goles. Claro. Y además... El entero vive de los goles. Vive de los goles. Entonces, el hecho de convertir de local te da también esa confianza. Porque te ganás el reconocimiento de la gente, el aplauso, y eso genera cosas importantes también. Y te digo que pudieron haber sido más, ¿eh? Sí, totalmente. Los goles de San Martín. Erró mucho. Erró mucho. Erró tres. Vanegas erró mucho. Y se ahí quien erró mucho, Cuevas. Claro. Cuevas también. Cuevas tuvo dos o tres muy claras, que terminó errando. Y si no, te diría que podría haber sido una goleada, porque Arsenal prácticamente no tuvo. Claro, pero lo que marcábamos la semana pasada, ¿no? El hecho de Vanegas, de estar permanentemente, de llegar, de insistir, de estar siempre metido en las jugadas de definición, en los momentos de definición. Esta vez no acertó, pero es un hombre clave porque siempre está ahí. Siempre llega. Llega y, bueno, en este caso no terminó convirtiendo. Pero me parece que, en general, mejoró mucho San Martín con respecto al partido con Chaco. Porque con Chaco Forever había dejado con lo más allá que había ganado. Por ahí Chaco mucho más reforzado defensivamente. No encontraba muchos espacios. Me sorprendió, vos sabés, Luchito el otro día no lo hablamos, pero me sorprendió la declaración de Diego Flores, que creo que le preguntaste vos, o algún colega, no recuerdo, de que prefiere equipos que salgan a jugar, a meterse atrás, que a jugarle. Claro, él prefiere el equipo porque, bueno, más manejo de pelota, estar constantemente atacando. Yo, por ejemplo, prefiero un Arsenal que me dejó espacios a lo loco. Porque Arsenal no salió a meterse atrás con su idea de juego. La misma pregunta se le hizo también a Vanegas. Y Vanegas dijo lo contrario. Prefiere más jugar con espacios. Claro. Un rival que te juegue de igual a igual porque libera espacios. ¿Qué es lo que terminó pasando? Creo que San Martín encontró los espacios que por ahí partidos anteriores no venía consiguiendo. Y se notó, bueno, en el desarrollo del partido porque más allá de los tres goles, como decís vos, Santi, tuvo muchísimas y muy claras de situaciones de juego, armado de juego. Porque Cuevas termina definiendo en dos o tres, pero una jugada de varios pases, varios toques, que, bueno, termina definiendo mal. Pero, en general, bueno, se dieron muchas cuestiones también porque el rival también es el que sale a proponer y también puede aprovecharse en base a eso. Porque rivales por ahí que vienen a defenderse. Por ejemplo, Quilmes, quien comparte la punta con San Martín en el primer puesto. En la Ciudadera como que estuvo muy cuidando lo defensivo cuando vino acá. Es de los mejores equipos del campeonato. Sí, tuvo su tenencia esa vez, Quilmes, bueno. Arsenal, bueno, vino a jugar de igual a igual y ahí es donde encontró espacios. Sí, o por lo menos con su idea. Vos fijate, no tiraba ninguna pelota larga, siempre saliendo, priorizando los jugadores de abajo. Bueno, un juego muy arriesgado, pero bueno, es la idea y la filosofía que tiene su entrenador. Yo creo que le cuesta esto de tener muchos jóvenes. Claro, y más en la categoría. En la categoría nacional de... Se nota mucho, se notó mucho para mí el otro día. Siempre necesitas hombres con experiencia. Al menos, solo que a domingo... Claro, tenés uno. Que domingo alrededor de todo ese grupo de chicos se notaba que tenía más experiencia a la hora de salir, más tranquilo, sin tanto nervios, como por ahí otro jugador de Arsenal. Pero bueno, también lo aprovechó San Martín. Había que aprovecharlo, lo aprovechó. Es esto, de eso se trata también el campeonato, aprovechar las oportunidades. Algo para destacar también es el hecho de que no le hayan convertido goles en los dos partidos local. Sí, cambió los... Y le llegaron poco. Y le llegaron los dos. Cambió, bueno, en la defensa por la baja de Orellana, ingresó Peñalo, que para mí fue un partidazo firme. Sí, no sintió ninguna de las bajas, creo. Sí, bueno... Porque ni Orellana, ni Hernández... No, no terminó extrañando a los ausentes. Y Turbo tampoco, que por ahí cuando ingresaba cambiaba un poco el juego. Ya San Martín rápidamente como que en el segundo gol ya encuentra y lo termina liquidando. Me parece que no sintió la ausencia de las bajas. Y eso está bueno porque remarca que el funcionamiento por ahí no cae ante algunas bajas. Y además, vos veías, por ejemplo, situaciones del año anterior. Había momentos del año donde decíamos, bueno, por ahí no hay muchos suplentes que vos digas ingresan y son importantes en el desarrollo del partido. Por ahí eran los 11 titulares y muy poco más. Y como decimos ahora, ingresa Molinas, que ya viene ingresando, ingresa bien. Ingresa Moreno, convierte. Ingresa Peñalba, también cumple. Claro. Entonces... Fue Bordón también. Entró por primera vez en el campeonato. Fue Axel Bordón, termina asistiendo a Moreno en la última jugada. Entonces, hay releo. Y eso es importante también porque un campeonato tan largo... Optó por Peñalba antes que... Por Mastrángelo, por Mastrángelo. Porque al atacar ponía una línea de 3. Y Mastrángelo Zurdos, bueno, vendríamos en el sector... Zurdos izquierdo, estaba Ferracuti. Claro. Que cuando se formaba la línea de 5, también hacía como la banda de 3. Que puede ser las dos posiciones, de lateral izquierdo o central. Entonces, decidió por Peñalba, que jugó más con Líbero, por ahí, rebrotando con Dátola. Sí, y jugó bien y cumplió. Y bueno, nuevamente para destacar el trabajo de Abregú. Uno de los más regulares de San Martín. Lo destaca Beric también en el... Va recuperando ese nivel del 2023. Claro. Al principio de torneo le costó. Me parece que ahora lo va recuperando en estos últimos... Podés destacar los goles de Arias, el juego y lo que propone siempre Vanegas. Y Abregú, me parece que eso es el podio. Claro, sí, sí, sí. Lo de Cuevas, pero Abregú siempre está. Y hace la simple, ¿no? Cumple. No se complica nunca. Cumple. No se complica nunca. Recupere la pelota, se la da a su compañero. Hace el trabajo que muchas veces no se nota mucho, no luce. Pero es el trabajo necesario el que hace Gustavo Abregú. De gran presente y merecido también lo tiene el jugador tucumano. Yo creo que de a poco se va acostumbrando también y adaptando a esto del doble cinco, ¿no? Con Hernández. Porque, bueno, al principio por ahí capaz que costaba. No estaba al nivel del año anterior, pero bueno, también adaptarse a esto, ¿no? A compartir la mitad de cancha. Yo creo que por esto también le sirvió mucho el ingreso de Molinas. Porque, a ver, si bien arrancaba a la par de Abregú, estaba mucho más adelantado. Por lo menos más dedicado a eso, a lo ofensivo. Y con otra dinámica, Molina. Claro. Claro. Pero ya en los últimos partidos se veía notando que de a poco como que le va agarrando la mano a Abregú a esto de compartir la mitad de cancha con Hernández. Bueno, Hernández que lamentablemente fue baja para este partido. Digo, lamentablemente, para seguir aceitando, ¿no? Esta mitad de cancha que le gusta a Flores, que es la ideal para el técnico. Porque es la que ratifica siempre. Pero sí, Abregú ya desde hace un año, para mí, que viene cumpliendo siempre. Sí, sí. Yo creo que desde 2023, con Vanegas, me parece que son los puntos más altos. Puntos altos, sí. Por lo menos los más regulares. Sí, porque San en algún momento por ahí capaz que bajó un poco su sorprendimiento. Me parece que el único error que tuvo San Martín fue una salida que termina en el remate de Domingo. La pierde Abregú, justamente. La pierde Abregú, remata Domingo y pega tres años. Si no me equivoco, sí. Fue la única. Me parece que después no hubo mucha más de Arsenal. Alguna en el segundo tiempo, pero ya el partido estaba 2-0. Ya estaba definido todo. Que remata por arriba el travesaño, uno de los ingresados en el complemento. Pero después muy poco, muy poco. Prácticamente no le llegaron, ¿eh? Ni Chaco, ni Arsenal en esta doble fecha. Claro. No, pudo ganar y mantuvo el arco en cero, sí. Sí, y el tema de aprovechar la localidad. Clave, clave en este torneo, hacerse fuerte. Así que bueno, tendrá una semana completa de trabajo también el técnico Flores porque el partido con San Martín y San Juan se va a jugar el domingo. Pero viaja el viernes. Sí, seguramente sí para estar, bueno, entrenar el sábado. Porque va en micro un viaje más complicado. Viaje incómodo siempre. Sí, sí, siempre San Juan ir al Cuyo es más complicado, pero San Martín que también está ahí peleando, San Martín y San Juan. Claro. Sí, San Martín y San Juan está cuarto, 16 puntos. Claro, está ahí nomás. Va a querer ganarle para bajarlo a San Martín justamente y llegar a la misma línea. Metido siempre en la pelea y además históricamente siempre complicado para los equipos tucumanos. Difícil, difícil el santo sanjuanino. Así que bueno, vamos a ver si tenemos la chance de escuchar voces de protagonistas también, de lo que dejó la victoria del santo, el análisis técnico de los jugadores que, bueno. En conferencia habló Flores y después... Habló Diego Flores y después los autores de los goles, Junior Arias y Nicolás Moreno. Y el Chuni Moreno que a poquito se va acostumbrando. Tres partidos, dos goles en el campeonato. Es un buen promedio gol. También, para los delanteros, para los delanteros es clave. Y si sumamos los minutos, no sé si llega a dos partidos en total. Porque siempre ingresa sobre el final. Siempre bien ubicado, acompañando las jugadas. No se desentiende. El que se moría por hacer un gol era Klusener. Klusener, viste, en alguna Vanegha remata al arco. Sí, quedó reclamando. Le reclamó un minuto entero a Vanegha porque no le dio el pase o el centro atrás. Claro, bueno. Lo que pasa es que esta clase de jugadores saben que son suplentes. O sea, corren desde atrás, por lo menos, con junior áreas y los minutos que tenés. Y además, cuando ves la oportunidad ante rivales que te presentan. Te dan alguna facilidad. Claro, muchas facilidades y querés anotar y el delantero quiere estar. Sí, Vanegha no miraba, pero claro, está bien. Se entendía la situación. La verdad que la jugada por ahí pedía un pase al medio, pero terminó rematando el arco y demás. Obviamente que la experiencia de Klusener también la hace. También aporta cosas importantes. Se nota que el grupo de San Martín está fuerte. Sí. San Martín como grupo está fuerte, por eso también decíamos. Bueno, Luchito va al entrenamiento, lo puede decir más, pero sí, por lo menos. Y hay una buena competencia interna que creo que eso le permite. Sí, de hecho, después en el primer gol de junior áreas va directo a saludar a Mateo Acosta. Claro, en el túnel también. Estaba en el túnel, lo abraza, lo sacan un poquito del túnel como para que se una al festejo. Estejo y otro jugador importante que lo tiene ahí, que seguramente en alguna parte del torneo lo puede llegar a recuperar y puede llegar a ser claro también. Bueno, en la última semana ya pudo entrenar con normalidad. O sea, pasa que es una lesión. Qué difícil para Mateo, ¿no? Me imagino porque llegó en su momento como el refuerzo. Sí, sí, sí. No jugó tanto encima de la hora de que se termina lesionando la parte final. Porque justo cuando había arrancado por ahí a... Claro, a convertir, se lesiona y ahora... Sí, con esta... Va a arrancar muy de atrás, me parece. Lesión que es traicionera. En algún momento se va a volver a sumar. Bueno, vos decías que ya está entrenando a la parte de su compañero, pero digo, como... O sea, el primer cambio suele ser lo crucenero, Juni Moreno. O sea, ya corres muy de atrás, digamos, en la consideración. Digo, ha dado mucho terreno, ha cedido mucho terreno. Digo, ya van 10 fechas. Y además, esa lesión que tienen, lo de la pubalgia ahí es algo complicado. Que no terminás bien. Es una lesión traicionera. No sabés cuándo estás bien. Sí. Porque te levantás un día bien, iniciás la práctica y tenés alguna molestia. Porque si bien es un dolor más que nada, es una molestia permanente. Sí. Esa molestia permanente que no le permite trabajar con normalidad. Pero bueno, momento de escuchar al técnico Luchito lo que decía en conferencia de prensa Diego Flores. Diego Flores, analizando la victoria de San Martín. En 3 a 0 frente a Arsenal de Sarandí. Esto es lo que decía. Creo que sí, que fue el mejor partido. Veníamos haciendo muchas desinuaciones. Pero bueno, la contundencia del resultado, el barrio de 0. Creo que hubo un tiro en tres años de ellos y después no hubo otra clara de ellos. O sea, que en los últimos tres partidos creo que no recibimos situaciones. Tuvimos solos, no tuvimos eso. Y bueno, creo que generamos más este partido y convertimos y agarramos. Y eso hizo que sea el Cintra, que fue el mejor partido de nada. No sé si dije la fecha 10 o la fecha 15. Sí, creo que expresé que es natural que a medida que en un plantel con muchos integrantes nuevos se van conociendo, el volumen del juego debería crecer si hay trabajo. Bueno, siempre lo digo, un grupo que se ofrece que trabaja y hoy hicimos un buen partido. Es solo un buen partido. No ganamos el torneo ni nada. En una categoría muy dura, donde este rival propuso. Y creo que lo superamos. Y bueno, después otro condenco de nuevas agresiones que no proponen y le traen otro tipo de problema. Y bueno, hay que solucionar eso. Bueno, sí, yo creo que fue un partido muy contundente. Y se vieron muchas cosas que a mi modo de ver se vienen viendo. Pasa que la contundencia de las cantidades de situaciones, parecido al partido de Chacarita, pero que las metimos, y creo que estas fueron más claras aún que el partido de Chacarita, invita a pensar que estamos cerca de la idea del juego. Pero yo creo que se van, ya en los últimos cinco partidos se vieron muchas cosas. Hay muchos patrones iguales. Sí creo que hoy fuimos más claros en las legadas. Y también creo que tenemos que seguir trabajando, porque creo que anteriormente dije que el nivel de juego nuestro todavía está por debajo de los jugadores que tenemos. Y hoy un poco, creo que eso que dije, el partido de hoy me da la razón, que hoy subió la calidad de varios futbolistas. Bueno, tenemos que seguir creciendo, esto no alcanza. Tenemos que no relajarnos, no creérnosla por un buen partido. Tenemos que seguir en la misma línea. Y bueno, muy contento porque los chicos se merecían este triunfo. Ya sentimos con siempre el apoyo de la gente. Y creo que hoy pudimos alegrar un poco más a la gente, que eso para nosotros es muy importante. porque venir a jugar acá, porque el bolívar es muy duro. Y hacer un equipo con la gente redobla ese esfuerzo. Es como que tenemos un jugador más. Entonces, muy contento por eso. Se sintió la alegría, se percibió en el ambiente. Y eso para nosotros es muy, muy importante. Bien, ahí pasaba la palabra de Diego Flores, que, bueno, él mismo lo decía, que para él también fue el mejor partido de San Martín durante, bueno, sus estadías, durante el año en general. Bueno, cumpliendo con muchos aspectos que por ahí a San Martín le venían faltando, bueno, temas de definición, efectividad. Sí. Porque viste que en los últimos partidos como que venía remarcando las llegadas, ¿no? Las llegadas, sí. Sí, bueno, llegamos. Creo que por ahí hablaba mucho de las llegadas. Algunas no eran tan claras como por ahí termina contabilizando el cuerpo técnico, pero sí aproximaciones, ¿no? Lo cierto es que, bueno, después de esas llegadas, San Martín tuvo llegadas más claras en este partido y tuvo contundencia. Claro, eso es lo que le venía faltando, contundencia. Además, esta categoría, que por ahí el 1-0 no es confianza de nada. Bueno, acá te descuidas y lo pagas caro. Tuvo, tenía oportunidades en los partidos pasados, porque sí, con el técnico de las cuentas, sí hay oportunidades claras. Algunas no tanto, pero sí hay. Y no podía convertir. Bueno, ahora se termina abriendo el arco, termina siendo efectivo, convierte por dos. El delantero, que también es positivo. Claro. Que agarre confianza. El uruguayo, y además también los defensivos, ¿no? Como decía vos, Lucho, remarcaba que los dos partidos locales, dos vallas invictas. Es clave, es clave el tema de la solidez defensiva. Sí, sí. Es lo que te permite después, en un torneo largo, posicionarte arriba. A la diferencia de gol. La diferencia de gol es clave. Claro. Pero, sobre todo, saber que vos tenés una defensa fuerte, más allá de los cambios, más allá de las modificaciones, por diferentes cuestiones que son, a veces, amonestaciones, expulsiones, bajas por lesiones, en este caso. Sí, es un torneo muy largo, te va a pasar. Y necesitas consolidar ese aspecto defensivo clave. Sí. Clave, clave. Bueno, San Martín lo tuvo, lo decía Flores también, aparecieron los espacios después de los goles. Entonces, San Martín termina redondeando una muy buena victoria en casa. Sí. Ahora tratar de sostenerlo. Ahora sostenerlo a Jens San Juan, sí. El presidente de Jens San Juan. Pero ya sacó un colchón importante de puntos, me parece. Sí, sí, sí. Me parece que tiene... Y te pones a comparar, por ejemplo, con el torneo anterior, a esta altura, ya se había ido Delfino. Claro. Sí, porque el equipo... Se estaba pasando mal, sí. No la pasaba bien. Por eso digo, ya sacó una buena base de puntos. Claro, tenés 19. Ya ganaste 6 partidos. Sí, de 30 sacó 19 puntos. Claro. Ganaste 6 partidos más allá de que seguramente hay cosas por corregir. Seguramente esto lo va a ir encontrando Flores con el correo del torneo. Y cuando tengan todos los jugadores a disposición, va a ser más fácil y va a tener más variantes el técnico para elegir, para probar, para poner en cancha. Y esto también le da la confianza de ir ensayando diferentes variantes, porque no todos los partidos van a ser iguales. Va a ser una linda prueba con San Martín en San Juan. Sí. Va a ser un lindo parámetro para San Martín de saber dónde está parado. Sí, porque la última vez que salió con Chacarita le costó, en su momento con San Miguel, terminó perdiendo. Sí, terminó perdiendo esos partidos fundamentalmente por cuestiones de concentración. Sí. Que de visitante lo sufrió y mucho. Sí. Esas desatenciones. Frente a San Miguel, una mala salida, lo paga caro. Lo paga. Contra Chacarita también. Al comienzo. Termina perdiendo la pelota Betín en el comienzo y termina en un gol. Entonces, va a ser una linda prueba para San Martín. Un rival importante que también se hace fuerte local y que seguramente quiere pelear arriba. Creo que va a tener la posibilidad de trabajar Flores ese partido, muchos días de trabajo. Así que, bueno, y después el viaje a San Juan, algo incómodo lo marcaba Santi también, porque tenés que salir un par de días antes, pasar prácticamente la noche en el micro, después llegar allá, el descanso, un entrenamiento. Sí, lo bueno es que estuvo toda semana completa, porque San Martín jugó el sábado, le dio un par de días libres. Y estuvo en casa, no se movió, o sea, estuvo los dos partidos de local. Sí, eso es importante también. Es un torneo muy largo. Bueno, ¿alguna vez Vaniga dijo que el torneo iba a arrancar en la fecha 10? Sí, bueno, Flores también. Claro. Flores también. Pero ambos, por ahí Vaniga, le costó explicarlo. Se entendió lo que se decía, a ver. Hablaban de la paridad. Que en la fecha 10 por ahí iban a empezar algunos equipos a acotarse o a sacar esa diferencia o ver por lo menos qué equipo estaban como para. Tratar de pelear del ascenso, cuál es para el descenso, cuál es para... Ya vas a tener un panorama. Ya, ya, ya. Lo de Quilmes... Yo creo que Quilmes es muy bueno porque Quilmes arrancó con menos 3. Menos 3. O sea, Quilmes en realidad tiene... Tendría 22 puntos. 22, claro. Sacó 22 de 30. Tiene 19 por la sesión. Sí, es el único invicto del torneo. No perdió. De la zona. Agropecuario metió un triunfo de visitante 5. Por goleada, sí. Hay que hacer 5 goles en la primera nacional, ¿eh? Sí. Hay que hacer 5 goles. San Martín de San Juan, que está ahí, parece que puede pelear. Bueno, San Martín, por supuesto. Sí. Me parece que esos 4 uno lo ve como... Sí, sí, sí. Lo perfila, ¿no? Me parece. Después habrá que ver si Old Boys en algún momento se acomoda un poquito mejor. Sí. Pero después Estudiantes de Buenos Aires, que está ahí, tiene 16 puntos. Pero es flojo. Es flojo, no tiene muchas variantes, claro. No lo viste aquí. No tiene muchas variantes. Y después para abajo... Y hacer a lo que vimos también no le da. Me parece que tiene muchos chicos. Y después vos te pones a ver para abajo, en la misma zona lo tenés. Entonces, a un gimnasio de Jujuy, vamos a hablar por un poquito de historia. Bueno, gimnasio de Jujuy para mí se puede meter, porque yo le veo material, por lo menos. Tiene algo. No me equivoco, llegó Módulo a gimnasio de Jujuy. Sí, sí, sí. Está Matías Módulo. Estaba Franco Sosa, dirigió el tucumano, ex hombre de Boca, de Racing. Bueno, también ex gimnasio de Jujuy, muy querido, muy ídolo. Sí, sí, sí. Y el Pulga que hizo un gol. El Pulga volvió a darle el triunfo. Hizo un gol. Está ahí con 13 puntos, expectante. Sí. Expectante. Lo tenés a un Chacarita, que también irregular. Sí, sí, es irregular. Irregular. Muy irregular, me parece Chacarita. Después tenés un Ferro. Pero el Ferro está muy mal. Aparece muy abajo, sí, es mal, mal. Está muy mal, es más. Hablamos de equipo histórico. Ganó acá en Tucumán y un par más, creo, ¿no? Claro. No ganó más. Y son puntos que terminás lamentándote después, que perdés, ¿no? Son puntos. Y después Patronato, que desde que descendió, no peleó. Claro. Pero no peleó, Lucho. No fue competitivo nunca. No peleó. Tuvo ese cumpleaños feliz en Libertadores, pero no más que eso. Y ahora también le cuesta mucho más, está peleando abajo. Claro. Por eso creo que por ahí llegamos a coincidir con el técnico, con Vanegas, lo que decía. Yo creo que quizás Chacarita y Gimáinjuy Lucho por historia, pero tampoco le vemos mucho potencial. No. Por ahí Gimáinjuy Lucho porque, bueno, tiene jugadores muy fuertes, de nombre. Tiene jugadores, sí, y de local, aprovecha las localías generalmente. Pero no mucho más. Siempre cuando los árbitros que juegan un papel importante también en la categoría. Pero después no veo mucho más. Claro. Por eso te digo, coincido en ese análisis que hacía Vanegas en su momento. Sí, sí, sí. De que yo creo que con el pasar de la fecha, estos equipos que por ahí no pierden tanto. Sí, es momento para comenzar a consolidar algunas cuestiones. Sí, se van a cortar. Por eso digo que ha sacado un buen colchón de puntos San Martín en estas, por lo menos, primeras diez fechas. Bueno, antes de ir a compromisos, bueno, decíamos, el partido con San Martín de San Juan, día domingo. 18.50. 18.50. El viaje el día viernes. Claro. Viernes por la tarde va a estar viajando el plantel de San Martín rumbo a San Juan. Ya vamos a estar completando el trabajo en todo lo que tiene que ver con la información de San Martín, después de lo que fue la gran victoria frente a Arsenal de Sarandí. Sí, porque ¿sabías que Pálpitos es la única casa de apuestas online en Tucumán? Si por desconocimiento, falta de información, jugás en otras páginas, corres el riesgo de ser estafado, engañado o hasta sufrir el robo de tu dinero. ¿Cómo podés reconocer fácilmente estas plataformas ilegales? Te dejamos algunos tips. Si el dominio de la plataforma no termina en .bet, .ar, es ilegal. Si una plataforma limita o dificulta la extracción de dinero, es ilegal. Para más información, contactate al 3813-624292 con Pálpitos. Jugá legal y cobrá seguro. Eso es clave. Además, hoy tenemos lunes con fútbol argentino para pálpitar. Hay partidos de Copa de la Liga y de la Primera Nacional. ¿Ganará Godi Cruz o Sarmiento? Godi Cruz. Platencio Tigre con el debut de Seba Martínez contra la dupla. ¿Atlanta o Temperley? Cargá saldo virtual a tu cuenta de pálpitos y hacés tus jugadas desde tu celular. Hacés tu pedido por WhatsApp al 3815861203 con Pálpitos. Jugá legal, cobrá seguro. Además, mañana arrancan los cuartos de final de la Champions League y vos ya podés palpitar. A ver acá. ¿Ganará el Arsenal o el Bayern Múnich? El Arsenal. Qué lindo partido. Scanners. ¿Real Madrid o Manchester City? Empate. Qué lindo partido. Qué lindo para palpitar mañana. Sí, ya sabés. O vos ya sabés cómo va a ser tu combinada. ¿La tenés clara? Ya la podés hacer ahora mismo. Sí, ingresando desde tu celular en palpitos.bet.ar con Pálpitos. Juega legal, cobrá seguridad. Además, ya podés participar de la promo Crash and Win y de Pragmatic Play en Pálpitos. Ahí, escuchen. 150.000 millones en premio. 150.000 millones en premio para participar. Tienes que jugar a los juegos de Big Buck Crash y al Spiderman. Vos podés ser el ganador de uno o más de los 300 premios sorpresas por día. En las bases y condiciones vas a encontrar toda la información. Bases y condiciones, como decíamos, en palpitos.bet.ar. Con Pálpitos. Juega legal, cobrá seguro. Momento de hacer una pausa. Señores, pausa en el Deportivo 12. Y ya volvemos con más información, con más análisis. Y lo que dejó el fin de semana redondito. Con triunfos de Atlético Tucumán y San Martín. San Martín y Atlético Tucumán. Antes, algún consejo a ver. ¿Sabes que siempre me quedo con ganas de hacer una jugadita deportiva? ¿Pero me da miedo ser estafado? Tranquilo, es fácil saber si es una plataforma no autorizada. Solo tenés que tener cuidado y recordá esto. Si su dominio no termina en .bet.ar, seguro se trata de una plataforma ilegal o no autorizada. Otro tip a tener en cuenta es que si no te pide validar tus datos, lo más probable es que esta sea ilegal. Hacé como yo y jugué en Pálpitos. Con Pálpitos, jugá legal, cobrá seguro. Claro, para estar atento a los consejos y no ser estafados. Ya está Facundo Prado para que en minutos hablemos de la victoria Atlético Tucumán. Señores, momento de cumplir con algunos compromisos y volvemos con el Deportivo 12. En el campo y en la ciudad, LV12, noticias, música, entretenimiento, todo en una señal. LV12 AM590 a través de FM 105.1. Mipol Repuestos, todo en repuestos para motor, suspensión y lubricantes, livianos y pesados, nacionales e importados. Casa Central, Avenida Belgrano 1838. Mipol Repuestos. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta año 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de Airbag. Debido a una falla en el Airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es gratuito y además recibís un beneficio de 5.000 pesos. GEMSA, Avenida Benjamín Araoz, 1205. También podés consultarnos desde tu casa a nuestro teléfono 0810 555 6777. O a nuestros canales de Facebook e Instagram. GEMSA, una elección segura. Gentile Tucumán es garantía total. Es amplia variedad, es precio y calidad. Para el agro, para industria y construcción. Gentile es la mejor opción. Tubos de PVC para el agro, la industria y la construcción. Tenemos las mejores marcas. Tigre, Aguadu, Tubo Fusión, Tinacos, Fusión Gas, Bombas Pluvios. Estamos en la Valle 2729. Llámanos al 423-3127. Gentile es la mejor opción. Gentile Tucumán. Garantía total. Capo, autoservicio, capo. Para vos, para mí, para todos. Súper capo. Desde el 8 al 14 de abril, en Autoservicio Capo, hay ofertas. Costeleta, costilla de cerdo por kilo, 2.999 pesos. Pollo por kilo, 1.790 pesos. Aceite, girasol, cocinero, por 900 centímetros cúbicos, 1.499 pesos. Aprovecha estas y más ofertas en Autoservicio Capo. Paga menos. Compras más. Autoservicio Capo. El juego compulsivo es perjudicial para las saludos y necesita ayuda. Llamen 0800-888-4508. Ley 8.1986. Desde tu PC podés jugar, o palpita y jugar desde tu celular. Durante un partido o antes de iniciar, con palpitos viví tu pasión mundial. Palpitos es diversión, porque comparte tu pasión. Llegó el Tuki. Tuki 10, el juego de la caja popular. Tuki 10, el juego donde hay chances de ganar. Llegó el nuevo juego de hacer de la caja popular. Hay premios todas las semanas y sale siempre en Tucumán. Busca tu cartón en las agencias de Quiñela Oficial. Tuki 10, el juego de la caja popular. Tuki 10, el juego donde hay chances de ganar. Tuki 10. ¡Júguatele esta vez! Marca la Casa del Pollo. Marca la Casa del Pollo. 25 años en la Mesa de los Tucumanos. Servicio de Delivery. Marca Casa Central Don Bosco 1766. Teléfono 432-0476. 429-9444. Sucursales Avenida Avedaneda 23. Avenida Juan Bejusto, esquina Uruguay. Avenida Democracia 473. Mateo, esquina Ayacucho. Marín Alfaro, 925. Avenida Lén, 501. En Yerba Buena, Avenida Solano Vera 554. Teléfono 425-6577. Marca la Casa del Pollo. 25 años junto a los Tucumanos. Esta vida es superior. ¿Por qué comprar en Pinturería San Juan? Porque siempre tiene un beneficio para vos. 25% de descuento en toda la línea de la marca Alba. Sí, escuchaste bien. Un 25% de descuento en toda la línea de la marca Alba. Solo en Pinturería San Juan. Descuento válido con efectivo, transferencias, débito o tarjetas en un pago. Pinta todo lo que quieras con Pinturería San Juan. Caterin Ana Lucía te ofrece un servicio de calidad para tus eventos. Coffee Break, Lunch y los sándwiches de miga más ricos que hayas probado. Sabor, variedad y precios incomparables. Llámanos al 3816-497-992 y hacé tu pedido. En la legislatura de Tucumán nos destacamos por ser un espacio plural y participativo. Nuestro compromiso es ser la voz activa que escucha, debate y legisla en representación de los tucumanos y las tucumanas. Mantenete informado en www.legislaturadetucuman.gov.ar Y en redes sociales, Facebook e Instagram, arroba legislatura Tucumán. En YPF Famayyat tenemos todos los servicios para vos y tu vehículo. Además, usando la app YPF sumás beneficios todos los días. Vení y conocé nuestras nuevas instalaciones con servicios para transportistas de corta y larga distancia. Estacionamiento, baños, duchas, comedor, wifi, seguridad y todo lo necesario para que siempre quieras volver. Lubre YPF Famayyat te espera en Autopista Nacional 38, kilómetro 779, ciudad de Famayyat. Si estás buscando zapatillas para entrenar, correr, caminar para todos los días, conseguí A-Nation en www.anation.com.ar Y en las casas de deportes más prestigiosas de todo el país. Lo que buscas está en A-Nation. Entrá y conoce todos los modelos de calzados deportivos disponibles en A-Nation. Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería. Viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere. Pará, pero acá hay algo raro. ¿Vos no sos uruguayo? No me quemé. Elige el precio en kilmes.com.ar El tráiler de la mujer visitó nuestra ciudad de Trancas. La verdad que muy contento y muy agradecido el señor gobernador, el contador Valdo Jaldo, del ministro de Salud, por habernos permitido acercar la mejor atención de la salud en este tráiler, que se realiza una serie de estudios a la mujer. Queremos que la salud sea preventiva, queremos que estén bien, queremos cuidarla. Y el Estado, tanto provincial, en la persona del señor gobernador y del ministro de Salud, como el Estado municipal, y también con el pleno acompañamiento y apoyo del señor legislador Roberto Moreno, queremos brindarle lo mejor. Municipalidad de Trancas. Intendencia Doctor Antonio Moreno. Roberto Tigre Moreno, legislador. Ministerio del Interior, Darío Monteros. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo Miguel Acevedo. El Deportivo 12. El análisis y las noticias sobre todo lo que pasa en el mundo deportivo. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Cuarenta y tres minutos pasaron de las siete de la tarde en todo el país. Ya está con nosotros el señor Facundo Prado. Ya está con nosotros acá en el estudio. Estaba coordinando todas las notas de Atlético Tucumán. El trabajo que realizó ayer en el estadio del decano. Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un placer saludarte. Compañeros, ¿cómo andan? Sí, ayer estuvimos en el estadio. Desabobo de los hinchas, Facundo, ¿no? Sí, total, del desabobo. Y no tan solo los hinchas, sino también de los jugadores. De los jugadores, del cuerpo técnico, de los dirigentes también. Sí, bueno, Facundo Saba lo decía ayer en conferencia de prensa. Que él estaba seguro y que él conversaba mucho con sus jugadores durante la semana. De que el trabajo que venían haciendo estaba bueno. Y que era cuestión de tiempo, de tranquilidad. Bueno, ayer por fin Atlético pudo conseguir sus primeros tres puntos en esta Copa de la Liga. Claro, y un triunfo importante porque lo necesitaba. Habían pasado casi ciento cincuenta días de la última victoria. Es muchísimo, última victoria en esta competencia. El primer triunfo de Saba en el campeonato. El segundo triunfo de Saba en el año. Había ganado en la primera fecha del año, 26 de enero, con la CAM. Ante Banfield, claro. Y volvió a ganar recién ahora. Entonces, muchas cosas que van sumando. Sí, pero son cuatro que no pierde Atlético. Sí, el hecho de... Hace cuatro que no pierde. Claro. La muestra de carácter a la hora de revertir el marcador. Lo marcabas ayer en la transmisión. Decías casi dos años sin revertir el marcador. Sí, la última vez fue el 15 de junio del 2022 frente a la Nubos. Ah, doblete de carrera. Muchas cosas positivas. Sí, sí, sí. Sí, y eso demostró ayer Atlético. Bueno, lo decíamos que en los partidos anteriores se veía otra muestra de carácter. Sí, claro. Eso de revertir el marcador es sinónimo de actitud, creo yo. Sí, y mentalidad porque cuando no te salen las cosas. El gol de Bajamich me parece que fue clave. Sí. Primero, el empate porque estaba entrando en esa atmósfera difícil. Estaba tenso. Estaba tenso. Había algunos cánticos, algún silbido y demás. Lógico por el momento. Lógico, es normal. Lógico por el momento, pero vos entras en esa atmósfera donde el rival, si te aprovecha esto, te da otro calletazo. Claro, otras veces. Y te vas a dormir. Es lo que hablamos. A esos partidos así, ante rivales débiles, y lo terminás perdiendo. Sí, Atlético, a ver, jugó con rivales más débiles que gimnasia y no le ganó. No le ganó, claro. Independiente del rival de Mendoza, no le ganó. Me parece que a priori es más débil. Claro. Acá revirtió, creo que ese gol de Bajamich fue clave. Que está en un gran momento. El segundo gol de Atlético es un golazo. Golazo. Es un golazo. Ah, de Coronel. El de Infante. Infante. El de Coronel también es un golazo. Pero por la jugada del segundo gol es verdad. Claro, por la jugada del segundo gol son muchos toques. Baja de lateral a lateral. Son muchos toques y termina de lateral a lateral. Termina arreglándolo en el segundo tiempo y bueno, llegando el gol, que no es un dato menor para un lateral izquierdo, terminar llegando. Claro, y lo bueno es que está llegando con mucha gente también. Sí. Porque fíjate que llegó Lagos por derecha. Sí. Infante termina llegando por el otro sector, que es el otro lateral. Estaba Tesuri, estaba Bajamich, estaba Estigarribia también participando. Bueno, se repite muchas veces, me parece, la fórmula que vimos contra Independiente, ¿no? Llegó Infante, tiró el centro, le pifia a Estigarribia. Estigarribia. Le queda el gol a Bajamich. En Copa Argentina le pasó algo similar. Tiene un centro Infante, gol de Bajamich. De Bajamich. La pirueta. Se están dando esas circunstancias que me parece que es algo que lo está trabajando Saba, ¿no? Porque ya verlo en varios partidos es por algo. Bueno, esa fórmula es justamente la mano de Saba, ¿no? Infante y Bajamich. Bueno, Juan. Claro, eran suplentes, le terminan ratificando el once titular, les da la confianza, los mantiene en el equipo con el pasar de los partidos y terminan cumpliendo porque son Infante que asiste y Bajamich que viene convirtiendo en Atlético. Incluso en el primer tiempo hay una jugada clave que me quedó, que fue después del empate del gol de Bajamich. Atlético atacaba y quedaba con cinco jugadores en el área y en una vino una contra de gimnasia y quedó muy partido. Porque quedó Sánchez solamente en el medio y después los cuatro defensores. Y eso por ahí dice Atlético. Después Sánchez resolvió bien, o creo que hizo una falta, la verdad que no lo recuerdo muy bien. Pero termina resolviendo porque si gimnasia hacía una contra más clara se le podía complicar. Es que, a ver, es un equipo ofensivo el Atlético. Sí. Sí, sí, cambió totalmente. Tiene de contención a los dos centrales, Acosta y Sánchez, si querés. Después Gianni es un volante más ofensivo, es un delantero tirado a volante, si querés. Tesuri es más un y de vuelta. Sí. Y tener los dos laterales que son con vocación ofensiva, más que la marca. O sea, no destacamos tanto la marca de Infante, sino lo que hacen ofensiva. Y de Lagos lo mismo. Yo sigo, para mí Lagos es ocho, volante, digamos. Pero está jugando muy bien, para mí después de… Lagos, sí. Sí, sí, hay puntos altos. Para mí fue la figura después de Bajamich, me parece que fue el punto más alto. En el podio creo que está Bajamich, Lagos y Sánchez. Sí, sí. Y Sánchez, sí. De rendimiento parejo. Sí. En general juego bien Atlético, en general. Me parece que en líneas generales… Ya había ganado por Copa Argentina. Son cuatro sin perder. Se había sacado ese peso. Los dos triunfos, Copa Argentina y Gimnasia, y después los dos empates ante los independientes. Claro. Y además el tema de… Para mí mereció ganar los cuatro partidos. Anotar goles. Porque Atlético hasta la fecha 10 tenía un solo gol. Claro. Y después anotó siete en el torneo. Sí. Sí, más cuatro en Copa Argentina. Claro. Once goles. Lo que hablás también del tema de cómo cambió desde lo ofensivo. Ofensivo. Lo decíamos, creo que hace un año pasado esto, Lucho, no sé si lo decía acá o en el ETA, pero decía que Atlético estaba más cerca de ganar. Sí, totalmente. Para resumirlo, era como que hacía más cosas para ganarlo. Hacía méritos, sí. Hacía méritos para ganar. A ver, bueno, cambió nombres, cambió algunas ideas, los jugadores estaban tomando esa idea de Saba. Creo que estaba haciendo méritos para ganar. Estaba cerca, le faltaban algunos errores puntuales defensivamente que los sigue teniendo. Los sigue teniendo. A ver, así ahí creo que tiene que mejorar el Atlético. Digo, es, no puede ser que tenga que hacer tres goles para ganar un partido. Claro. Por ahí lo defensivo es lo que... O sea, con el defender, el rival de Mendoza hizo dos goles, hizo un partidazo el primer tiempo, era el mejor primer tiempo atletico para mí hasta ese momento, y dos goles... Incluso lo dijo Saba ayer, ganamos porque hicimos un gol más que el rival. Entonces, creo que eso sí tiene que mejorarlo, porque Gimnasio es un equipo más débil, pero con otros equipos te pueden dar un cachetazo y perdés el partido. Claro, no te dan tiempo a recuperarte. Que se lo dio a Talleres, por ejemplo. Porque con Talleres para mí en general no hizo un mal partido, pero defensivamente defendió muy mal. Sí, con un flojo. Muy mal, y bueno, errores muy puntuales. Liberó mucho la banda de Ramón Sosa. Claro, de Ramón Sosa. O sea, con Independiente hizo un buen partido en general y un error lo deja sin sumar de tres. Bueno, vos fijate que hoy esos dos puntos, los dos puntos con Independiente de Mendoza lo tendría en mitad de tabla. Claro. No está tan lejos de esos equipos. Gimnasio está en mitad de tabla, tiene seis puntos más atléticos. Y por lo que vimos el domingo, no es mucho más atlético. Yo sigo sosteniendo eso, para mí no tiene mal equipo. Pero tiene errores muy puntuales que le cuestan el partido. Claro, y además, bueno, los cambios ayer entraron bien, sobre todo Coronel y Pereira. Muy bien. Y me gustó los cambios que hizo, porque lo sacó Stigar Rivio. Sí, creo que era necesario. Uno de las escantado el cambio, sí, porque la verdad que Baja Miche estaba haciendo un buen partido, pero en Avellaneda hizo el revés. Stigar Riga, que por ahora viene siendo el que más ratifica, digamos, porque sacó a Pereira, sacó a Coronel. Es que necesita un jugador también. Y Stigar Riga la venía abatando también. Ratifica dos. De esas características. Al arquero y al nueve. Al arquero y al nueve. Es que a Ardebeck también. Creo que es muy útil para el equipo Stigar Riga. Desde el juego, a la hora de defender. Sí, está bajo. Lo notó bajo, pero no voy a los goles. Que creo que nunca fue de su gran fuerte, creo, de Stigar Riga. Tampoco, a Stigar Riga no está ni siquiera con el olfato goleador. No, no lo veo en el trabajo susto. No le llegan las pelotas, no lo abastecen como corresponde. Acá hay ganas, actitud todo el jugador. Ahora, yo lo noto que por ahí en esos duelos con los centrales los pierde, que por ahí el año pasado sí se lo destacaba, yo por lo menos. Ah, lo pivoteaba. Pero hoy lo veo que le cuesta. Y el tema de que por ahí no convierta goles, quizás le hace para ir a confianza. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el Riga con Independiente quiere patear al arco, le termina errando, puedo decir que aparece a Trabaja Mitch. Bueno, ayer creo, no sé si tuvo alguna. No, es por eso, ayer no tuvo ninguna. No, ayer no tuvo. Ayer no tuvo. Pero sí, terminó saliendo, me parece que leyó bien con los cambios. El ingreso de Coronel, de Pereira. Me parece que estuvieron acertados en este caso. Sí, sobre todo lo de Pereira por Gianni, que no había... No, Gianni no jugó. No. Productivo en ningún momento. Y yo creo que fue acertado el ingreso de Pereira, porque Pereira es un jugador que te da por ahí a todos los compañeros esa posibilidad. Busca la pelota, se desmarca. Te la entrega redondita siempre también. Claro, es una gran solución para sus compañeros cuando por ahí no tienen la salida necesaria para salir jugando y demás. Pereira siempre es un jugador que se acerca, que se muestra, que sabe resolver, que cuida la pelota. Bueno, ayer entró en un momento donde Atlético estaba a tan solo un gol por encima de Gimnasia y eso para mí que fue muy acertado el cambio de Facundo Saba. Bueno, ¿te parece si escuchamos a Mateo Coronel, uno de los hombres que ingresó y cambió el partido ayer, Mateo Coronel, el futbolista que hizo una gran jugada para el tercer gol de Atlético Tucumán? Vamos a compartir lo que decía Mateo Coronel, que volvió a sumar minutos en Atlético, esperó su chance, no la desaprovechó y seguramente va a pelear titularidad para el próximo partido. Bueno, bueno, la verdad es que muy feliz, creo que se nos hizo difícil y bueno, al fin llegó, así que nada, contento y a disfrutarlo. Nada, bueno, por ahí son jugadas que uno trata de inventar ahí en el momento, me gusta hacer esas cosas y por ahí últimamente con los resultados y por ahí no se puede hacer mucho. La verdad que entré con un resultado a favor y bueno, me di el lujo de poder tirar algo de eso que me gusta y salió bien, así que muy contento. Sí, obvio, nosotros los delanteros y todos los jugadores viven de la confianza y bueno, cuando los resultados no se dan y por ahí no podés convertir, pero bueno, hoy me tocó dar una asistencia que la verdad que me pone muy contento porque fue para el grupo bueno y eso me deja tranquilo. Sí, obvio, obvio, sí, la verdad que llegó, nos ordenó mucho y nada, y bueno, hoy estamos pudiendo plasmar lo que él nos dice afuera de la cancha, adentro. La palabra, la palabra de Mateo Coronel, como decíamos Facundo, entró y cambió el partido, ¿no? Sí, entró bien, bueno, es un jugador que siempre da soluciones cuando ingresa desde el banco y es una gran opción siempre que tiene Atlético en el banco de suplejo. Claro, y lo importante también y lo destacaba Saba en conferencia de prensa, el tema que los jugadores que ingresan lo hacen bien, de mantener al grupo con ganas de jugar, con buenas caras, no es un dato menor porque cuando por ahí no la pasas bien, las situaciones no son las mejores y hay que mantener al grupo con un buen estado de ánimo. Bueno, hay mérito del cuerpo técnico en esto también, en tener con todas, con las mismas expectativas y bueno, lo demuestran cada vez que ingresa. Sí. Pereira en este caso y Mateo Coronel. Sí, dijo Saba también ayer en conferencia de prensa que nota jugadores muy maduros, que por ahí quizás no le toca ingresar, pero aún así están con ese positivismo al momento de, por ahí él dijo, son jugadores maduros, él sabe la sensación de por ahí no ingresar porque bueno, él jugó al fútbol obviamente y dijo que él nota muchos jugadores que tiran para ese lado, bueno, Marcaba dio el nombre como Joaquín Pereira que dice que cuando le toca entrar siempre está al pie del cañón y cuando no le toca entrar también siempre está al pie del cañón. Bueno, ese es el subcapitán. Claro, sí. Ayer cuando se fue a Costa, recibió nuevamente la cinta. Quedó con la cinta, sí. Entonces, es un referente, más allá de que por ahora no tiene lugar en el equipo titular que creo que a partir del próximo partido podría llegar a tener alguna chance. Sí, sin duda es un referente, más de 100 partidos. Sí, con lo que mostró ayer me parece que puede meterse el... Sí, 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 es un jugador importante que puede darle Atlético Tucumán no solo la cuota de fútbol sino, hombre, clave para darle equilibrio, para organizar un poco el medio campo de Atlético Tucumán. Habló el capitán. Sí. Habló Guillermo Acosta también. Vamos a escuchar la palabra del capitán de Atlético Tucumán hablando y analizando lo que fue la victoria del decano en la jornada de ayer. Sí, sí, obviamente, obviamente. Se nos dio, los chicos se fueron contentos, creo que las cosas van mejorando de a poco y obviamente también el trabajo del día a día vale mucho y lo estamos demostrando. Sí, la idea la vamos concretando. Lo que nos está faltando es poder cerrar los partidos más rápido, estar concentrado en los últimos minutos porque si vos te ponés a ver, casi en los últimos minutos nos fueron empatando, ganando, perdiendo. Pero bueno, la situación es esta y ahora, bueno, ahora vamos a festejar que fue muy lindo el turno en fuete, ¿no? Opacionado como siempre, Guille, digo, por el hincha Atlético, vas camino a ser el jugador con más partida en la historia del club, digo, es tu casa Atlético. Sí, obviamente, 11 años en el club, como siempre digo, es mi casa, me siento muy bien, me siento cómodo, mi familia está también cómoda, más allá de las situaciones que pasamos, siempre le pongo el pecho a lo que se viene y bueno, quiero, como siempre digo, quiero terminar mi carrera acá. ¿Ese dato? Sí, ese dato lo tenía de hace, creo que tiene 474. No, está cerquita, estás a 30, 40 partidos más o menos. ¿Crees que llegás a superarlo? Sí, Dios quiera, Dios quiera que pueda dejar algo lindo, como te digo, en el club. Bueno, seguramente va a seguir haciendo historia el capitán. Tiene que llegar, tiene que llegar, está cerca. Está cerca, está cerca. Está cerca. Yo creo que puede llegar, tranquilamente. Se transformó en un nombre clave. Volvió a tomar ese rol en el equipo, me parece también, digo, de protagonismo, lo había perdido en su momento. Sí, el técnico le dio la importancia que merece, acuerda. El cuerpo técnico, la llegada de Saba, le dio nuevamente la importancia y el lugar que corresponde. Y es necesario. Es un gran complemento con Sánchez. Están en un buen nivel. Recuperó el nivel Sánchez, me parece, y eso también lo potencia a costa y viceversa, ¿no? Creo que es algo mutuo, van de la mano los dos, porque Sánchez en su momento había bajado su rendimiento con la dupla, le había costado, bueno, en general, Atlético bajó el rendimiento con la dupla, pero ahora lo acomodó, por lo menos, a algunos puestos importantes, Sánchez. Atlético invirtió el año pasado. Claro, por Sánchez. En algún momento lo comparamos acá con el nuevo Aliendro, por algunas similitudes y demás. Creo que ahora es un juego importante. Está encontrando el equipo, ¿sabes? Puede hacer algún retoque, por ahí decimos, no sé, poner Pereira, Coronel quizás, pero no mucho más que eso, yo creo que está encontrando. Está manteniendo el equipo en los últimos partidos. Hay una base. ¿Hay una base? Sí. Entró Bonfilio ayer, en lugar de Cerveto. Sí. Por ahí que venían. Eligió otra opción. Otra opción, sí. Otra opción. Y bueno, necesita ir probando también. También, claro, por supuesto. No solo son los entramientos, sino los partidos también, a los técnicos le dan otros datos seguramente, otra información como ellos lo dicen, porque no es lo mismo ver un jugador en el entramiento en la práctica con sus compañeros que a verlo contra un rival. Así que bueno, de a poco, Monfilio que llegó Atlético Tucumán, tuvo muy pocos minutos, muy pocos minutos. En su momento era una gran promesa, era una buena promesa, así que hizo una chance para ver. Porque Atlético es una apuesta, pensando a futuro, en lo inmediato, por ahí algunos resultados negativos hacen que entre más rápido de lo que creían. Ahora habrá que ver después, cuando tenga tiempo, Saba, ahora después de perder un huracán, va a tener un rearmado ahí para algunas primeras fechas y después ver qué es lo que pide el entrenador. ¿No? El mercado de pases. Sí, 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 sí. Eso va a ser clave, algo muy importante. Bueno, por lo pronto ya, uno imagina un marcador central. Sí, sí. Ante la salida de pases, todavía no lo oficializó el club, pero ya se fue. Yo creo que un central seguro, pero un mínimo. Así que bueno, habrá que ver. Mínimo y después capaz que un central o algo. Muy diezmado en esas zonas, sí. Sí. Y atrás ha quedado... Y atrás también. Ha quedado flojo. Después habrá que ver el arco. El arco. El arco. ¿Podría llegar a buscar? Yo creo que podría llegar a buscar. No termina... Está en una situación difícil de Becky. Sí. Porque quizás el hincha termina cuestionando todo el arquero, más allá que en el primer gol, ayer creo que es una falta de concentración, una desatención de la defensa, termina ganando Ramírez. Ramírez, sí. Lo descuida nada. No tiene un gran porte físico. Ramírez. Y sufre nuevamente un gol de pelota parada. Esta no es todo el arquero. No. No hay responsabilidad de todo el equipo a la hora de defender. Hay responsabilidad. Pero después... Hay una falta infantil también de Tesuri. Sí. Después se nota la falta de confianza en el arquero también. Hay mucha falta de confianza. Eso queda reflejado en los centros cuando vienen. Cuando da rebote. Cuando salen a cortar. Algún rebote que queda allí. A ver, es un puesto muy sensible y... Lo decía Erick ayer en el comentario. Sí, es... En el arco. Jugazo no. No es que estás entrando, saliendo como cualquier otro jugador de campo. Jugazo no. Y quizás ayer no tenía tanta responsabilidad de Erick en el gol, pero bueno, por los partidos anteriores quizás quedó más marcado. Claro. Yo creo que queda muy marcado por esto de que no sale. Y muchos goles atléticos le terminan convirtiendo de esa forma, claro. No, no sale. Eso es sinónimo, bueno, de falta de confianza también, sí. Seguro. Así que, bueno, habrá que ver. El técnico... Tendrá que corregir al Atlético urgente lo de la pelota parada. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo corrige? Bueno, eso. Saba lo dijo, ayer lo están trabajando mucho en la semana. Bueno, evidentemente lo van a tener que seguir trabajando. Claro, no alcanza. Hay que trabajarlo más. Evidentemente sí, porque hay distracciones. No alcanza, no alcanza. O sea, yo hablo mucho y pongo énfasis en la desatención, la falta de concentración. Sí, el atleto tiene que tratar de no hacer esas faltas allí cerca del área. Bueno, primero porque hace la falta. Tratar de evitar. Está bien. Obviamente hay córner que no vas a poder evitar y demás, pero hay faltas que sí son evitables. La de ayer era evitable. Y después estar atento, porque también si ganaba Leo Morales es una cosa, pero termina ganando Erick Ramírez. Sí. Entonces, tenés que estar atento a no descuidar a nadie en el área. Por eso, por eso digo, hay un error que ya viene de muchos partidos atléticos. Claro, no es de ahora. Y que le puede costar puntos. Ya le ha costado puntos. Ya le costó. Y le puede seguir costando. Entonces, en un fútbol argentino tan parejo, donde a Atleti no le sobra nada, porque no le sobra nada, creo que eso es un detalle a tenerlo en cuenta. Seguramente, yo creo que ahora con más tiempo lo va a poder trabajar. Saba, después de Huracán, tiene un 25 días, 30 días de parate, que me parece que le van a venir bien. Bien. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa, cumplir con compromiso. Después vamos a estar escuchando a Saba, también lo que decían en conferencia de prensa, el técnico de Atlético Tucumán. En primera edición ya están jugando algunos partidos. Para completar, recordemos que ya empató Huracán, próximo rival de Atlético, 0 a 0 con Riestra. Y ya están jugando Godoy Cruz con Sarmiento, 0 a 0, 3 minutos. Y Platense Tigre con el debut de Sebastián Domínguez, también 0 a 0. A la vuelta, Lucho, alargamos la consigna, para que la gente empiece a mandar sus mensajes y participe de la orden de compra de Autosuicio. Bueno, me vas a tratar de ubicar. Yo te ubico, tranquilo, yo te ubico. Para que la gente también. Vamos a dar una mano a la gente. ¿Sabés qué bien que viene una orden de compra? Para que participen todos, sí. Dale, dale, dale. Bueno, compromisos y volvemos. Desde San Miguel de Tucumán, para todo el noroeste argentino, LD12 y FM 105.1. Toda una radio. Alcohol etílico San Iginio. Es un producto de Rimar SRL, una empresa tucumana al servicio de la salud por más de 50 años. Llegó el Tuki. Tuki 10, el juego de la caja popular. Tuki 10, el juego donde hay chances de ganar. Llegó el nuevo juego de hacer de la caja popular. Hay premios todas las semanas y sale siempre en Tucumán. Busca tu cartón en las agencias de Quiñela Oficial. Tuki 10, el juego de la caja popular. Tuki 10, el juego donde hay chances de ganar. Tuki 10. ¡Jugátela esta vez! En la legislatura de Tucumán, nos destacamos por ser un espacio plural y participativo. Nuestro compromiso es ser la voz activa que escucha, debate y legisla en representación de los tucumanos y las tucumanas. Mantenete informado en www.legislaturadetucuman.gov.ar y en redes sociales, Facebook e Instagram, arroba legislatura Tucumán. El Patio Parrillada, nos distingue la atención, la buena calidad de nuestros productos. El Patio Parrillada, almuerzo y cine en El Patio Parrillada. Córdoba, esquina Catamarca, un lugar tradicional. Mipol Repuestos, todo en repuestos para motor, suspensión y lubricantes, livianos y pesados, nacionales e importados. Casa Central, Avenida Belgrano 1838. Mipol Repuestos. A toro, tómalo como quieras. Con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o como quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo, aprovecha los precios y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras, para mezclar con toro y disfrutar. Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Pino Argentino, bebida nacional. Si estás buscando zapatillas para entrenar, correr, caminar para todos los días, conseguí A Nation en www.anation.com.ar y en las casas de deportes más prestigiosas de todo el país. Lo que buscás está en A Nation. Entrá y conoce todos los modelos de calzados deportivos disponibles en A Nation. Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería. Viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere. Pará, pero acá hay algo raro. ¿Vos no sos uruguayo? No me queme. Elegí el precio en Quilmes.com.ar Buscás cómo vestirte con talles reales y amplios. En Real Modas Talles Especiales, contás con la mejor variedad, a un buen precio y de gran calidad. Vas a encontrar la vestimenta ideal para vos y tu familia, para damas y caballeros, con la más amplia variedad de talles en indumentaria, para cada temporada y ocasión. Para contactarnos, nos encontrás en Real Modas Talles Especiales en Facebook y RealModas.t en Instagram. Y si no, visitanos en la ciudad de Aguilaris, en calle Alberti 668. Real Modas Talles Especiales. Más de 50 años garantizan nuestro trabajo. Frenos y embragues López. Nos conoces de siempre. Que somos garantía. Humanidad y buena gente. Frenos y embragues López. La experiencia, nuestra marca. Junto con vos en el camino, nuestro logro, tu confianza. Frenos y embragues López. Frenos y embragues López. López. Frenos y embragues. Frenos y embragues López. Frenos y embragues López. Frenos y embragues López. Autoservicio Capo. Para vos, para mí, para todos. Frenos y embragues López. Frenos y embragues López. Desde el 8 al 14 de abril, en Autoservicio Capo hay ofertas. Costelita, costilla de cerdo por kilo, 2.999 pesos. Pollo por kilo, 1.790 pesos. Aceite, girasol, cocinero, por 900 centímetros cúbicos, 1.499 pesos. Aprovecha estas y más ofertas en Autoservicio Capo. Paga menos, compras más. Autoservicio Capo. El Deportivo 12. El análisis y las noticias sobre todo lo que pasa en el mundo deportivo. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo como tocas el balón. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando. La gente está saltando. Volvemos, parte final del Deportivo 12 en este día lunes 8 de abril. Por ahora 0 a 0, Godoy Cruz-Armiente. Godoy Cruz-Armiento y Platense con Tigre. Los partidos que están marcando la parte final ya. Platense va ganando 1 a 0. Ahí está el gol de Platense ya. Sí, va ganando 1 a 0. Ante Tigre que está último. Y agarró Seba Domínguez. Complicadito el arranque. Igual, se fueron algunos. Complicado el arranque. Un Tigre que sigue siendo de la cabeza. 5 puntos. No llegó a ganar en noviembre. Se fue a tiempo Cusineri, ¿no? Se fue a tiempo, claro. No ganó en noviembre las elecciones. El Tigre se vino. Iba a presentar un libro. No a nadie, no a ahora Tigre. Iba a presentar un libro. Ante Iván Parabé. Todos le dan equipo. Ahora... Ahora... No quiere agarrar a nadie. Tiene todo que ir a buscar a Seba Domínguez. Me gusta. Primera experiencia. Arriesgado porque Tigre... Claro. Está muy mal. Y además... Último. Último. 5 puntos. Y es muy complicado. Tigre... Si no gana Tigre, Atlético, por lo menos se tocó para la liga. No termina último, que en algún momento estuvo. Así que no terminaría último. Por lo menos para trabajar un poco más tranquilo para Saba. Claro. Te pones a ver el plantel y... Complicado. Está Garay. Está Garay. Sí, sí. Martín Garay. Titular. Martín Garay. A ver. Pero se devaluó... Sánchez Niño. Se devaluó mucho, Tigre. Bueno, tenés mucho. Fíjate que hasta hace un año, un año y pico... Pico jugaba a la delantera, Colidio Retey. Claro. Hoy uno está en River y otro... Y la selección de Italia. Claro. En Genoa, de Italia. No, hasta hace poco también tenía Robert Rojas, Paradela. Claro. Incluso no hace mucho era uno de los mejores equipos que jugaba con Pipo. Bueno, después se termina yendo a la B, pero cuando asume Pipo era uno de los mejores que jugaba al fútbol. El equipo tenía muchos... Sí. Sí, sí, sí. Muchos jugadores importantes. Ahora vos fijate, la delantera es... No, no. Parece un equipo más de Nacional B que otras personas. Se devolvó mucho. Y está con Sebastián Dominguez, una apuesta muy grande. Tiene mucho tiempo. El torneo es muy largo. Todavía quedan 28 fechas, básicamente, porque queda la última y 27 del torneo que viene, pero estás trabajando complicado. Sí, ya ha condicionado. Ya el año pasado se salvó muy cerca con Pusineri. Sí. Sí, porque peleó, pero estuvo al borde del abismo también. Complicado lo de Tigre, habrá que ver Independiente de Rivadavia. La tensión arrancó bien. Como suele ser, como suele ocurrir. Claro, nada nuevo. El patrón que se repite. Lo de Independiente de Rivadavia. Independiente de Rivadavia que sacó un puntazo en Córdoba. Con Riestra. Riestra, sí. Están ahí. Bueno, Banfield que peleó con Independiente. Hay equipos... Sí, Central Córdoba que... Sigo sosteniendo que para mí Atlético es más que todos esos equipos. Sí. Central Córdoba. Más que Sarmiento también. Más que Sarmiento. Bueno, con Central Córdoba merecía ganar. Incluso le anularon un gol que no... Mal anulado Atlético. Claro. Más que Platense también. Sí. Más allá que ahora levantó un poco Platense. Pero para mí tiene más que todos esos equipos. Sostengo. Sí. Bueno. Lucho. Sí, sí, sí. Consiguen antes de escuchar a Zabak. Sí. Me dejas que abra la línea de WhatsApp. Para que la gente empiece a mandar mensajes. Recordamos también al oyente semanas anteriores. Se estuvo sorteando la primera orden de compra de autoservicio capo. Bien. La consigna era cuántas sucursales tenía. La respuesta era seis. Seis sucursales. Por ahora. Porque hay una... Sí. En construcción hay una futura que, bueno, está ubicada en un lugar que justamente por ahí viene la mano. Uno de los principales accesos a la capital por la zona norte. Zona norte, ahí va. Un lugar estratégico. Al 381. No tenés muchos accesos por la zona norte. No. A la capital. No. 381-490-1719. Repito. 381-490-1719. La pregunta es, ¿cuál es la ubicación? Bien. ¿Dónde se está construyendo la nueva sucursal de autoservicio capo? Como decía Lucho. Principal acceso. Zona norte. Sería una buena pista. Sería una buena pista. Claro. Una avenida reconocida. Entonces, la gente empieza a mandar el mensaje. La consigna es esa. ¿Cuál es la ubicación? Acá como acabamos de decir. Bueno, tiene que mandar un mensaje, además con el... Con todos los datos. Nombre. Nombre, apellido y los últimos tres. Ahí ya están participando. Esto no se va a sortear. Se va a sortear el miércoles, pero los datos se toman. Pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. ¿Miercoles 10? Esta semana. Buenísimo. Mañana también se continúa con el sorteo. El miércoles también se continúa y se sortea. Los que participen hoy se van tomando los datos y se guardan. 381-490-1719. Para la gente que está en YouTube, aparece también el banner donde indica todo al pie de la letra, la consigna y el WhatsApp. Autoservicio Capo te regala un voucher de 20.000 pesos. 20.000 pesos. Perfecto. Ya se sorteó el primero de semanas anteriores. Hoy se está sorteando el segundo. Queda un tercero a futuro también. Ahí está el monitor, ¿eh? ¿Cuál es la dirección entonces de la nueva sucursal en construcción? Perfecto. Bueno. La gente empieza a mandar mensajes. Ya mandaron mensajes, ¿eh? Y ya empiezan a participar. No, no, pero al teléfono... Empiezan a llegar. Particular, no, no. Tiene que ser el de la radio. El de la radio. Repetimos, por favor. 381-490-1719. Ya se sorteó el primer voucher. Se está sorteando el segundo. El miércoles, ¿eh? El miércoles. El miércoles se va a sortear. En el horario del programa. Para la gente participe. Queda un tercero a futuro, pero por el momento, Autoservicio Capo te regala una orden de compra de 20.000 pesos. Bien. La séptima que sí va a llegar. Va a llegar. La séptima que sí llega. El momento de escuchar a Facundo Saba. Sí, la palabra del entrenador atlético que habló ayer, bueno, post-victoria del Atlético Tucumán. A ver, lo escuchamos. Facundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué sensación deja este primer triunfo en la Copa de la Liga? Jugando de local, después de muchas adversidades, pero con cosas positivas seguramente que se venían dando en los partidos, faltaba solo el triunfo, era necesario esto y con qué expectativas te vas de cara al futuro. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Sí, contento. Contento porque creo que merecíamos, por lo que hicimos en los partidos anteriores, en este también, merecíamos ganar. Yo hablaba con los muchachos una semana que me decía, estén tranquilos porque venimos haciendo las cosas bien, más allá de los resultados. Por supuesto que si no ganás porque algo no haces del todo bien. No es que hacíamos el 100% de las cosas bien, como nos pasó hoy, teníamos problemas en las pelotas paradas que lo volvimos a tener. Trabajamos, pero indudablemente hay que seguir trabajándolo. En los partidos anteriores también, cada vez que nos llegaron, nos hicieron gol. Excepto el de Talleres, el resto de los partidos, o sea, no recuerdo una atajada de arquero nuestro, porque cada vez que nos llegan o un tiro afuera, o sea, situaciones de peligro los rivales no nos generan, solo cuando nos convierten. Y bueno, hoy pudimos hacer un gol más que ellos, que era lo que necesitábamos. Y tenemos que seguir trabajando, mejorando, pero muy contentos porque el equipo, los jugadores se brindan en todo momento, se entregan en cada entrenamiento, en cada partido, dan todo lo mejor de sí que tienen. Hacemos goles, cosa que cuando yo llegué creo que había, no sé cuántos partidos había que no hacían gol, habían hecho solo un gol en todos los partidos, 8, 9, no me acuerdo. Y hacemos muchos goles, generamos muchas situaciones de gol, hoy podríamos haber hecho algún gol más. Y así fueron todos los partidos que jugamos, incluso el de Talleres también. Así que la verdad que estoy muy contento con, más allá del resultado que es bueno, que necesitábamos ganar con el proceso que estamos haciendo porque sentimos que los jugadores hacen las cosas muy bien en cada entrenamiento. Nosotros nos sentimos identificados con la manera que ellos son como grupo, lo dije otro día, que son como entrenan, nos encanta verlos entrenar porque dan al 100 en cada entrenamiento a todos. Hoy se volvió a ver que los que están en el banco están como jugando el partido mientras están en el banco, lo juegan en cada entrenamiento también, le hacen una competencia muy difícil a los que están jugando de entrada. Y me da como está lástima dejarlo a algunos que no puedan jugar, porque creo que todos se merecen jugar. Del primero al último jugador que tenemos en el plantel, por cómo entrenan, cómo superan las adversidades de no jugar, de no ser elegidos entre los 11 o entre los 5 que entran. Para el jugador de fútbol yo que lo viví porque es cero que se siente cuando uno es suplente o cuando te sacan o cuando no entra o cuando quedas afuera del banco, las viví todas, o sea, no me la contaron, yo sé el sentimiento que ellos tienen. Y la verdad que admiro la humildad con la que trabajan y los maduros que son, más allá de que algunos tienen 18, 19, 20, 21 años. Así que siempre se los digo a ellos que los felicito y para nosotros es mucho más fácil trabajar con jugadores de estas características que otro que por ahí está uno, dos, tres días enojado porque por ahí no jugó, que suele pasar también, y que tenemos que andar atrás poniendo energía para levantarlo. Acá es increíble, pero se quieren superar y mejorar día a día más allá de que algunos no jueguen tanto. Entonces creo que eso es un poco la base de lo que estamos logrando, de lo que logra este grupo, porque es un grupo que el que no juega apoya al que juega. O sea, y eso la verdad que habla de una madurez muy grande como grupo. Futbolísticamente yo veo un equipo muy seguro, sinceramente un equipo que es muy difícil generar situaciones de gol. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Y después que generamos muchas situaciones de gol, y por el momento jugamos muy bien, con la intención de todo, que la cancha realmente no nos ayuda a poder jugar mejor de lo que nosotros queremos, porque hay que mejorarla, como también el campo de entrenamiento, que es algo que ya hablé con los dirigentes y lo que ellos están ocupando. Pero sí, tenemos intenciones de jugar muy bien al fútbol, y cuando hay que jugar largo también jugamos largo. Cuando tenemos que defender los 11 juntos, defendemos los 11 juntos. Y eso también es algo lindo, que ves que cuando estamos atacando están los defensores, algunos capaz que los centrales, buscando al 9 de ellos, que está más cercano, cerca del área de ellos. Y cuando estamos defendiendo ves que están todos cerca de nuestra área defendiendo entre los 11 jugadores. Entonces, eso también habla de lo que es este equipo como grupo, y por qué también creo que estamos teniendo un buen juego más allá de los resultados. Y esto lo digo hoy, lo digo hoy que ganamos, y lo dije en los partidos anteriores, que por ahí no ganábamos. Aunque bueno, ganamos la Copa Argentina también con la solvencia que venimos teniendo. Así que creo que la seguridad que tenemos a nivel defensivo es muy buena, y eso nos posibilita después ir para adelante con confianza, porque sabemos que atrás estamos firmes. Bueno, contento por él, y con el otro Mateo también que entró hoy, o con cualquier jugador que entra, la verdad que responde muy bien. No sé, estoy con Tommy que entró contra Defensor de Begrano, hizo dos goles, o sea, Joaquín que hoy entró e hizo un partidazo, era el que antes del partido decía vamos todo para adelante, lo que no jugamos, ayudamos. O sea, es un equipo creo que del cual yo personalmente me siento muy identificado a nivel individual y a nivel grupal. Bueno, hay el análisis del técnico Facundo Saba. Sí, que dijo, bueno, muchas cosas para remarcar. Primero dijo que desde su llegada, bueno, Atlético comenzó a convertir más goles. Sí, es cierto. Bueno, lo marcamos, que creo que marcó 11 goles desde que está Facundo Saba. También dijo que, bueno, que Atlético es un equipo que no le generan mucho, que no le llegan mucho, y además también dijo que Atlético es un equipo que por ahí juega bien, que, bueno, ya era el segundo gol de Atlético, creo que son más de 20 toques, o 20 por ahí, gran jugada, y dijo también que el campo de juego por ahí no ayuda mucho, que está en mal estado. Por ahora. Sí, por ahora, que ya están trabajando en el campo de juego. Así que nada, muchas cosas para remarcar de la conferencia de prensa de ayer. También dijo, bueno, lo que remarcábamos también anteriormente, que es un equipo muy maduro y muy sólido al momento de trabajar, que a él disfruta mucho ver cómo entrenan sus jugadores, porque siempre dan el 100% en cada entrenamiento. Por ahora, porque hoy ya se empezó a trabajar, ¿no? Sí, claro. Ya se empezó a preparar para sembrar el día. Algo que hace rato no se daba, el tema de la siembra, porque lo venían trabajando, creo que desde la pandemia, con el tema de los productos químicos, sobre todo. Y, bueno, lo venían más o menos trabajando de esa manera, pero ahora el trabajo va más a fondo. Por eso, bueno, Juan Vázquez, que es el encargado, junto con Walter Aciar, que llega para colaborar también en lo que va a hacer el trabajo en el estadio, en el complejo y en el predio de San Jorge. Sí, necesario. Y a futuro en San Andrés. También. Bien. Sí, necesario porque corre, más que nada para cuidar al jugador, porque en este año ya son muchos jugadores que se lesionaron. Bueno, la verdad que tener un campo de juego en buen estado es necesario tanto para Atlético como para los equipos que visitan el Monumental. Bueno, y además lo va a querer presentar en buena forma para el próximo partido local, que va a ser... Ante Boca. Ante Boca, nada más y nada menos. Fin de semana del 12 de mayo, si sale todo bien. Claro. Fue atendido el 12 de mayo, después puede ser el 19 y demás, pero el 12 de mayo está programado el comienzo de la Liga Profesional, que es el entorno largo. Bien. Con este mismo plantel, ¿eh? Claro. Con este mismo plantel. Va a jugar la Copa de la Liga, o sea, con Boca va a jugar con el mismo plantel que tiene. Bien, se abre recién el 1 de junio. El 1 de junio. Sí. O sea, el 1 de julio recién atendido puede incorporar la cantidad que quiera, puede tener un plantel nuevo. ¿Cuáles serían las 6 fechas? Pasarían. Yo creo que 4 o 5. 4 o 5. Sí, 4 o 5. No, te decía que eso, ¿no? Que yo creía que se jugaba hasta las fechas 6, bueno, hasta las 4 o 5. Tiene un arranque muy difícil Atlético. Sí. Es complicado. Con Boca, ¿cuándo fue la última vez que vino Boca acá? Es Boca. Sí, en el empate 2 a 2, creo que. Claro, es Boca, Talleres. Es Boca, Talleres, creo que con Platense, Vélez. Sí, sí. Es un comienzo bastante... Fíctor importante, claro. Difícil. Habrá que ver cómo llega Boca, si esa semana habrá Copa Sudamericana o no. Sí. Porque también depende de la competencia internacional. Postpartido. Claro. O sea, después de jugar a la Copa. Con Fortaleza, si no me equivoco, pero... Y puede ser una etapa decisiva también para Boca. Sí, sí, hay que ver cómo está el... Sí. Sí, sí, sí. Boca que todavía no está clasificado, tiene que ganar, depende de sí mismo. Claro, además en Copa Sudamericana, recordemos que clasifica el primero de cada grupo, el segundo pasa a jugar un playoff con los de los libertadores. Así que bueno, datos que seguramente... Bueno, vamos a tener tiempo para... Claro, sí, sí, sí. Hay tiempo, ahora sí. Bueno, sabes que hay incidentes entre la policía y algunos hinchas de Godel Cruz en los accesos a la popular, hay algunos incidentes, imágenes tristes, lamentables, que están llegando de Mendoza, en el partido que estaban empatando Godel Cruz y Sarmiento, vemos a familias... Pasándose de popular al sector de Platea. El sector de Platea, pasando por la Cerca Olímpica, con alambre de Púa, vemos allí algunos incidentes, la policía... Una pena, la verdad. ...con este enfrentamiento con los hinchas que seguramente una facción de la Barra tratando de ingresar. Sí. Pero bueno, lo sufre después también toda la hinchada, lamentablemente, y el partido que está demorado ya hace 10 minutos más o menos. Claro, sí, 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 más o menos. Bueno, Facundo, para cerrar el tema Atlético Tucumán, próximo partido confirmado también el día y el horario. Sí, el sábado a las 19 horas frente a Huracán en Tomás Adolfo, en Parque Patricio, es el último. En la Copa de la Liga. La última vez que se enfrentaron, perdió Atlético 2 a 0 frente a Huracán, el año pasado, bueno, Atlético que viene, como decía Santi hace un rato, viene cuatro partidos sin perder. Ayer, bueno, por fin pudo conseguir el triunfo que tanto estaba esperando. Veremos, uno imagina que con el mismo plantel que viene plantando Facundo Saba en los últimos partidos, y que viene dando resultados, porque ayer el trico tuvo muchos puntos altos, y uno imagina que el día sábado frente a Huracán saldrá a jugar con el equipo parecido, quizás alguna variante, por ahí quizás en la delantera, algunos piden Bahamich con Mateo Coronel, bueno, eso seguramente lo va a determinar el entrenador durante la semana. Pero, sí, es un partido clave para que pueda terminar esta Copa de la Liga, aunque sea con dos triunfos, o aunque sea rescatando algún punto de visitante que siempre es importante. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, viaja viernes por la tarde rumbo a Buenos Aires. Sí. Perfecto. Y por el lado de San Martín, Luchito, para cerrando. Por el lado de San Martín se estará entrenando esta semana, ya apunta a recuperar, bueno, a Orellana, Pablo Hernández. A ver, la idea es que ya pueden estar para este partido, porque Orellana, se lo probó el viernes, por ejemplo, la situación de Orellana, se determinó que no estaba para ese partido. Sí, no querían correr riesgos. Seguramente ya para la próxima semana, si no pasa nada raro en esta semana de trabajo, podrá contar de nuevo con Gonzalo Rodríguez, con Pablo Hernández, con Juan Orellana y posiblemente también con Mateo Acosta. Buena noticia, entonces. Habrá atención a la prensa, ya lo confirmaron el próximo jueves. Jueves, 11 AM, 11 AM en el complejo de Natalia Mirikín. Estaremos presentes para hablar con los protagonistas. Seguramente el viernes será la práctica en el estadio donde el técnico va a definir la lista de jugadores y el equipo. Cuando le toca el visitante, por ahí suele entrenar los últimos, como día en la Ciudadela. La última práctica formal. Bueno, repasamos el concurso para la gente, los últimos datos. Llegaron mensajes, parece que sí. Llegaron los mensajes, sí. Sí, al 381-497-19, donde está ubicada la dirección, mejor dicho, de la próxima nueva sucursal de Autoservicio Capo. La séptima. La séptima. Llegaron mensajes, Pablo Balceda, sucursal Nueva Autoservicio Capo, Avenida. Ahí está. Bien. Esa es. Bien. Acertó, bien. Acertó, bien. Hola, chicos. Siria. Voy, confundí, se me capó. Bueno. Epa, no, no. Atenta a la gente para mañana. Que participe, que deje los nombres. Atenta a la gente para mañana. Sí. Mañana también podrán participar. Jorge, acertó. Gladys Apasa, también. Un saludo, manda un saludo también, te escuchan en el programa. Bien, la gente acertó. Bueno, entendieron las pistas, ¿no? Como decía Santi. Sería una buena pista. Acceso por la zona norte, muy reconocido. Claro. La séptima sucursal de Autoservicio Capo, que está en proceso de construcción. Paso diario por ahí. Cuando tengo que volver, cuando vuelvo de la radio, justamente. No sé, ahí lo que es. Tremendo lo que se viene con Autoservicio Capo. Los mensajes, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Mañana podrán seguir participando, pero leyendo así muy por encima. Y a través de las redes también. Carlos Sena, acertó. Así que viene bien, viene bien. Mañana también van a poder seguir participando por la orden de compra de 20.000 pesos. Y el miércoles se estará sorteando. Todos los que mandaron mensajes hoy, están tomados los datos. No se olviden nombre y los últimos tres numeritos del DNI. Y ya se los anota y participa por el sorteo. Bueno, en la producción, el señor Martín Datelis, como siempre. Pablo Apasa en la operación técnica. El señor Sebastián Mallejo allí, a través de todo el trabajo. Grande Seba. Ahí está el capo. Mirá cómo festeja. Mirá ese tridente que tenemos ahí. Línea de tres como flores. Línea de tres, claro. Así que bueno, será hasta mañana. Luchito, Facundo, Santi, hasta mañana, señores. Muy buenas noches. Chao, chao, chao. Prendidos a la radio, lb12.com.ar, también con toda la información.